hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual vamos a ver cómo convertir un pincel de procreate en photoshop lo primero que debemos saber es que la extensión para los archivos de procreate de los pinceles la extensión termina en .buchset y estos archivos se pueden descomprimir o se pueden utilizar un descompresor para descomprimirlos ya que el archivo en sí es un compendio de una serie de carpetas donde se recogen todos los atributos que tienen los pinceles de procreate para este ejemplo vamos a utilizar un archivo de procreate en el cual vamos a utilizar nuestro descompresor habitual y descomprimir normalmente no nos va a parecer como un archivo habitual para descomprimir con lo cual nosotros tenemos que seleccionar el archivo en este caso la aplicación por la cual queremos utilizarlo y lo que haremos es utilizar el descompresor el habitual que utilicemos normalmente en nuestro ordenador cuando lo hagamos nos aparecerá una carpeta con el mismo nombre que el archivo de procreate y dentro de esta carpeta encontraremos unas subcarpetas en la cual vamos a tener una serie si navegamos por ellas una serie de archivos que el único archivo que nos va a interesar porque es lo único que vamos a utilizar va a ser los que empiezan con el nombre shape y con extensión png todas las carpetas o subcarpetas que contiene esa carpeta principal si la observamos si navegamos por ellas veremos que algunas si contienen el nombre shape y viene con una imagen y esa imagen nosotros será la que utilicemos para en este caso como ejemplo la que utilicemos para convertirla en el pincel de photoshop o para utilizar en photoshop así que seleccionaremos una y la abriremos en photoshop para el ejemplo una vez se nos abra photoshop iremos a archivo abrir iremos a donde se encuentra la carpeta y en la imagen que queramos importar yo he seleccionado esta para el ejemplo se puede seleccionar cualquiera simplemente para que se vea como cualquier imagen que se utiliza cualquier pincel que se utiliza en procreate se puede convertir en un pincel para photoshop como casi siempre pasa cuando importamos una imagen a photoshop nos va a pedir que seleccionemos esa diferencia del perfil incrustado que lleva esa imagen por defecto cuando se creó entonces nosotros podemos dejarlo el perfil que trae de digamos al importarlo y después lo podemos modificar nosotros en la pestaña de imagen también ocurre que en este caso los archivos de propiedad cuando nosotros lo importamos seleccionemos o no el perfil que queramos añadir nos daremos cuenta de que no lo va a convertir directamente al perfil que con el que nosotros trabajamos normalmente sino que directamente se queda en escala de grises entonces nosotros lo que debemos hacer básicamente es irnos a imagen a modo y seleccionar el modo rgb que es con el que normalmente solemos utilizar o en este caso utilizo yo volvemos a seleccionar la pestaña imagen ajustes y nos vamos a invertir con esto lo que vamos a hacer es invertir la imagen lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco de forma que cuando generemos el pincel lo creemos pues el blanco se quedará como transparente y de esta forma obtendremos el pincel ahora seleccionamos la pestaña edición y nos vamos a definir valor de pincel una vez que aparezca el nombre de pincel lo que hacemos es renombrarlo o generar un nombre lo que nosotros queramos y cuando lo tengamos ya definido le pulsamos en ok con esto lo que obtendremos será el nombre del pincel y ya el pincel generado y e inmediatamente nos aparecerá en la imagen el pincel si creamos una nueva capa comprobaremos que con el color frontal como negro obtendremos el mismo pincel que hemos creado cuando generamos el pincel el pincel no tiene todas las propiedades necesarias como para funcionar como cuando vemos el pincel funcionando en procreator porque hay que darle sus valores también otra de las cosas que hay que tener en cuenta que el pincel cuando se genera nunca tiene todas las propiedades sino que ahora hay que asignárselas en función de como queramos que nosotros trabaje ese pincel por supuesto que el pincel tiene una peculiaridad que no es lo mismo trabajar con el pincel en este caso utilizando el ratón que utilizando una tabla cuando utilizamos o generamos digamos las propiedades del pincel comprobaremos que hay funciones que se le asignan cuando utilizamos un lápiz para una tabla entonces la funcionalidad que tiene el pincel es mucho más como semejante a la de procreator porque procreator utiliza un pincel y entonces tenemos la versabilidad del propio pincel y veremos que la funcionalidad que tiene a la hora de generar en este caso el dibujo va a ser mucho más fluida que si lo hacemos con el ratón o en este caso si lo utilizamos con el ratón cuando seleccionamos ajustes del pincel y nos vamos a la forma de la punta del pincel ahí lo que tenemos son los ajustes básicos que normalmente suele tener el pincel que es el tamaño después podemos voltearlo tanto en el eje de coordenadas de X o Y y luego podemos variar el ángulo aparte del espaciado la separación del propio dibujo del pincel pero en la parte inferior justamente tenemos dinámica de forma, dispersión, textura, pincel doble, dinámica de color, etc. si seleccionamos cada uno de ellos y ajustando un par de valores podemos obtener un pincel más dinámico mucho más ajustado a nuestras necesidades a la hora de generar un pincel la primera opción que utilizaremos será dinámica de forma y ahí variaremos el tamaño en función del resultado que queramos obtener luego podemos escoger en control, en este caso de las opciones que aparecen, presión de la pluma aunque no lo utilicemos con el ratón o no vayamos a percibir ese efecto con el ratón si hay otras opciones que nos dan ese efecto directamente aunque utilicemos el ratón cuando utilicemos una tableta evidentemente obtendremos ese resultado directamente al utilizar el lápiz luego podemos hacer cualquier tipo de ajuste en dinámica en diámetro mínimo o en variación del ángulo, etc. y en función de lo que vayamos ajustando según como ya he dicho a nuestras necesidades iremos viendo el resultado en la parte inferior ahora lo que haremos es seleccionar dinámica de color y aquí podemos escoger en este caso igualmente presión de la pluma y podemos variar el tamaño de frontal y de fondo un tanto por ciento para que para cuando nosotros hagamos el dibujo con el ratón en este caso modamos el pincel nos va a variar automáticamente esa transición entre dos colores dependiendo del porcentaje que utilicemos a menor porcentaje la variación será aún mayor y a menor porcentaje pues ajustará entre los dos colores como podemos observar cada selección de un parámetro tiene muchas opciones y muy diversas que podemos dar mayor versatilidad la utilización del pincel para utilizarse en nuestros dibujos en este caso esto simularía el pincel que hemos creado simularía como si fuese el pelo o una pelusa y en función de cómo lo utilicemos o los valores que le estemos otorgando pues veremos que nos va a hacer una cosa u otra cuando generamos los pinceles siempre tenemos que tener claro que función tenemos que darle al pincel para que se adapte a lo que nosotros necesitamos aparte de que podemos crear nosotros nuestros propios pinceles a nuestras necesidades ya sabiendo que ajustando estos valores que normalmente lo que se suelen ajustar suele ser el diámetro de forma la transferencia y el suavizar por defecto se suele dejar para que el pincel tenga un digamos una forma más fluida y más natural no obstante todos los ajustes que se pueden hacer cada pincel van a ser siempre adaptados a nuestras necesidades y al dibujo o al efecto que queramos producir aquí simplemente es ajustarlo a los valores aunque aquí como muestra estoy variando ajustes tanto en dirección como en el ángulo como el control etcétera pero que cada uno lo puede hacer ya de como quiera aquí lo único que hay que hacer un poquito es experimentar en función de lo que queramos y sobre todo utilizar los valores que más se adapten a lo que ya he dicho que son las necesidades de generar un pincel al dibujo o al efecto que queramos producir por ejemplo en dinámica de color como observamos podemos variar el color del imagen frontal o el color frontal y el color de fondo y en función de como lo vayamos modificando o adaptando esos colores tendremos un resultado que también podemos ajustar básicamente en el tamaño y la diferencia o diámetro mínimo o inclusive el porcentaje de variación y entonces obtendremos un resultado en este caso un efecto a lo mejor que se pueda adaptar más a lo que estamos buscando básicamente no existen unos ajustes definidos por cada pincel si podemos optar por ejemplo por coger la configuración de un pincel que tenga un efecto que a nosotros nos guste y podemos adaptarla al pincel que hemos creado que sería otra de las opciones si no tenemos claro que variar o que efecto darle al pincel o que ajustes asignar al pincel para digamos darle ese valor es importante reseñar en este punto que podemos hacer un ajuste temporal o bien digamos permanente para hacerlo permanente tenemos que ir a la opción donde aparece las rayitas y luego seleccionar nuevo valor de pincel aquí lo que haremos es en este caso asignarle un nombre que por defecto suele venir con el mismo con el que hemos trabajado y le en este caso yo lo voy a renombrar con una B de bis simplemente para el ejemplo una vez hecho esto podemos dejar bien las opciones como están o podemos variar en función de nuestras necesidades o bien si hemos generado en este caso un pincel con los colores determinados también podemos incluir el color con lo cual cuando seleccionamos este pincel nos va a aparecer con el color asignado o creado ya directamente con el pincel si estos valores o estos ajustes no lo hacemos cuando nosotros volvamos a seleccionar el pincel nos va digamos a aparecer el pincel por defecto que creamos al principio o sea con los valores básicos con lo cual todo el proceso que hemos hecho no nos ha valido para nada o al menos no para tenerlos guardados y donde se guardan estos pinceles que hemos creado bueno pues generando un nuevo documento vale y haciendo un par de pruebas y todo esto si seleccionamos pinceles y nos vamos al final del todo observaremos que el tanto el pincel 1 que nosotros creamos como el pincel digamos 1b que fue el que modificamos y que y que vemos que al utilizar uno o al utilizar el otro tienen efectos diferentes estos pinceles siempre que creemos uno da igual da igual si queremos uno y vamos creando uno detrás de otro siempre nos los va a guardar al final de todos los pinceles que obtengamos luego lo que podemos hacer con estos pinceles si hemos generado muchos lo que podemos hacer o inclusive los nuestros personales lo que podemos hacer es crear una carpeta y meterlo dentro de esa carpeta muy fácilmente simplemente haciendo clic y arrastrando hacia la carpeta ese pincel y ya los tenemos todos almacenados en una carpeta y si queremos exportarlo podemos exportarlo perfectamente y guardarlo con un nombre que defina la función del pincel si jugamos un poco con los colores del pincel tanto frontal como de fondo al igual que si variamos algunos ajustes podemos obtener pequeños dibujos pero que el resultado que nos da es un efecto muy chulo a la hora de utilizar el pincel después de esta aplicación como comprobamos no es tan difícil la importación de una imagen en este caso extraída de un archivo de Procreate para convertirla en un pincel en Photoshop simplemente es obtener esa imagen que nos guste en este caso era un pincel tipo pelusa o tipo pelos y convertirla en un pincel de Photoshop dándole esos ajustes que como ya hemos explicado van a ser un poquito a libre al redrillo en función de nuestras necesidades y que bueno que medio explicado un poco así por encima para que sepáis cómo funcionan un poco los ajustes porque explicarlos todos uno a uno nos llevaría mucho tiempo y creo que la mejor forma es que cada uno vaya cogiendo y viendo lo que es la funcionalidad que puede obtener variando esos ajustes y 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